El hermanamiento entre Japón, la ciudad de Donyuku y la ciudad de Tecamachalco es una gran oportunidad que tenemos toda la gente de Tecamachalco para entrelazar las dos culturas que son muy grandes, tenemos mucho que aportar y realmente se está dando el primer paso por medio de las autoridades. Lo importante es que la sociedad, todos los que integramos Tecamachalco, pues busquemos también ese intercambio con proyectos y actividades que impacten a los dos municipios más que nada. No nada más es la firma de un convenio, se trata de trabajar mucho para tener un beneficio mutuo. La verdad que yo creo que va a ser en beneficio de toda la región, no solamente de Tecamachalco. Ya tuve el honor de que me hicieran la invitación del presidente municipal. Y bueno, aquí vamos a estar. Yo creo que este intercambio de culturas, este intercambio de ideas, de tradiciones, pues va a ser en beneficio, yo creo que más allá de la región, yo creo que también para el Estado. Yo creo que otras ciudades tan desarrolladas como esta de los que nos van a visitar, yo creo que va a ser en mucho, pero mucho beneficio. Pues sí, yo creo que es una gran oportunidad para Tecamachalco, el hermanamiento, porque la parte de la importancia histórica que tiene, que hay que rescatar la identidad de nuestra ciudad, en su historia, creo que todos debemos sentirnos orgullosos de su pasado, de lo grande de su pasado, en lo que es al convenio, pues le va a dar mucho más vida cultural, universitaria, académica a la ciudad. Particularmente la Universidad Tecamachalco está participando activamente en la firma del convenio, en la parte pragmática, vamos a decir, porque gracias a la universidad nosotros podemos proponer catedráticos, maestros que vayan a Japón. Igualmente van a venir investigadores, maestros de ellos para acá, para apoyarnos en, pues en los problemas que tiene la región, como es el agua y otros más, ¿sí?, de agricultura. La universidad va a ser participante activo de este convenio, incluido que ya estamos programando clases de japonés para el próximo periodo escolar, para que haya alumnos jóvenes que aprendan japonés, porque estamos pensando que con la carrera de mecatrónica van a ir a Japón algunos de nuestros muchachos. Creo que gran oportunidad para la juventud de Tecamachalco, el que a través del rescate de esta parte de la historia, los jóvenes lleguen a Japón. Celebro este tipo de hermanamientos entre la ciudad del municipio de Tecamachalco y la ciudad de Onyuku, Japón, sin duda este tipo de hermanamientos se dan en beneficio no solamente del municipio de Tecamachalco, sino de todo el distrito 19, puesto que tengo entendido que este hermanamiento tiene alcances tanto en materia cultural como en educativa. Estoy seguro que acciones como estas seguirán construyendo el futuro de nuestro distrito de Tecamachalco. Tecamachalco